No tengo idea como empezar pero aquí vamos Hola que tal chiquitas, bienvenidas a mi primer video Este es el primer video que subo en este canal Como ya les había comentado anteriormente en los lives Ya tengo mucho tiempo queriendo hacer o subir videos que ya tenemos grabados Pero por alguna razón u otra no habíamos podido subirlos Hoy les quiero enseñar Que fue lo que encontré de la colección de Jeffree Star con Shane Creo que se llama así este Chiquito, creo que se llama Shane Pero estuvo super, super, super épico ese lanzamiento O sea literalmente duramos horas Los que esperamos el lanzamiento duramos horas y horas Tratando de pagar y nada más no podíamos Entonces hubo un momento en el que se cayó el website Duré, yo duré de las 12 a las 3 de la tarde Para poder hacer check out Ahora, ¿alcancé paleta? No, no alcancé paleta Pero alcancé lo que más quería O sea cuando alguien va a lanzar una colección Yo visualizo lo que me quiero comprar Lo que a mi me gusta Lo que digo, ok voy por este artículo Si no puedo, si no alcanzo nada más No importa, yo voy a ir por ese Ese me gustó, ese quiero Este me gustó, este quería De hecho quería la bolsita de cochinito rosa Pero lo que pasó fue lo siguiente Como el sitio se cayó La página de internet se cayó Hubimos muchísimos que nos quedamos con las cosas en el carrito Y no las podíamos pagar En el momento en que tratábamos de pagar Nos decía que o tu tarjeta no pasa O la dirección no es correcta O se terminaron las cosas En fin, fue un caos Una decepción total para muchos Pero alcancé lo que más quería Así es que hoy vamos a abrir este chiquito bebé Y también, sí señoras Leyeron bien el título del video ¿Cómo me maquillaba yo en la secundaria? O en high school, como ustedes lo conozcan Pues me maquillaba bien feo Pero, uff Yo me sentía soñada Así es que ahorita van a ver ¿Cómo era que me maquillaba? Eh, en aquel entonces Estamos hablando de 10 años Me siento muy viejita Estamos hablando de 10 años 10 Ok, bueno Después de horas y horas y horas Esperando pagar O sea, yo literal estaba así ¡Jeffrey! Toma mi dinero O sea, tú Chévere, chulis Síguete volviendo rico Y yo sigo igual de pobretona Pero feliz Ya les había dicho antes Que Yo tengo un problema muy grande No sé cuándo dejar de gastar Pero no tengo dinero O sea, tengo deudas hasta acá Pero no entiendo Yo me prefiero morir Pobre, pero feliz Porque comprarme hace muy feliz ¿Me maquillo? No No muy seguido A Nico le gusta mucho verme maquillada Pero A mí Es que ¿Cómo les explico? Miren Estoy bien pendeja ¿A poco tú? Eh No es que Es que ¿Para qué me maquillo? O sea, ¿a dónde voy a ir? No voy a ninguna parte No salgo No tengo Literalmente no tengo vida social Tengo dos amigas Bueno Tengo más amigas Pero A lo que me refiero es A que tengo dos amigas Con las que pudiese salir Pero Una de mis amigas Vive lejos En Houston Y mi otra amiga En esta esquina María Joaquina En esta otra La caja rosa Tengo dos amigas No tengo vida social Entonces ¿Para qué me voy a maquillar? A veces me maquillo Para estar aquí En la casa Pero Es muy raro Es muy raro Que me maquille Pero eso sí Me encanta el vicio Me encanta tener maquillaje Me gusta verlo Me gusta sentarme Ay Perdón 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 ¿Te moví? Disculpame Me encanta Sentarme en mi closet Y ver mi maquillaje Si ven con que estoy destapando La caja ¿Verdad? Churrito Ya volví Después de No sé cuántos pujones Ya la pude destapar Así es Como luce Ok ¿Están listos Para ver qué alcancé Y qué era lo que tanto quería? Seguro Te esperé tanto chiquito Literal Lo esperé tanto ¿Por qué? Porque duraron Casi Veinte días En enviar Los pedidos Se supone Que vendieron Tres Nada Se supone Que vendieron 1.3 millones De paletas Solo paletas O sea Lo demás La demás mercancía No se sabe cuánto Fue lo que vendieron Pero se supone Que de paletas La paleta de sombras Fueron Tres millones Perdón 1.3 millones De unidades Entonces Yo no alcancé paleta Cosa que no me mortifica Tengo demasiadas paletas No me voy a morir Después la van a sacar Pero Es súper emocionante Cuando estás Espera Que espera Que espera Y así Literalmente Con las teclas A ver si alcanzas Algo Entonces Este me costó Treinta dólares Y me cobraron Diez dólares De envío Sí Diez dólares De envío Casi me da un impacto Pero Ya que El vicio Lo amerita Y tenía Tenía un sello Tiene un sello De control De calidad Supuestamente Es madre De Jeffrey Ok ¿Listas? Yo no estoy Lasta Este era el que yo Tanto quería Hola Espejito Espejito ¿Quién es la más bonita? Yo ¿Verdad? Ustedes Y yo Sí 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 Este era el que yo quería Entonces Como les estaba diciendo Hubo un pequeño Desajuste técnico Este Chiquito bebé Era lo que yo Tanto quería De esa colección Había un rosa Y un negro Pero El negro me gustaba Mucho más que el rosa Aunque el rosa Es mi color Es uno de mis colores Favoritos Pero No sé Como que el negro Se me hacía Súper cute Súper chulis Eh Eh No me dejen Sabala Este raro Entonces Es para toda la bola Ok Como diría Nuestro Icónico Jeffree Star Hi How are you Puro mitote Puro mitote Una Chiquita Muy antiguo Un maquillaje Como los que yo me hacía En el High school High school Ok Habiendo dicho eso Vamos a Comenzar Yay Estoy muy emocionada Si me gustó Yay Yay Me veo durmiendo Esta noche contigo Espejito Espejito ¿Quién es la más bonita? Mua Ok Comencemos Primero que nada En aquel entonces Había Foundation No más Y el polvo Pero el polvo Pues ¿Dónde voy a encontrar El polvo? A ver De hecho Si hay que tener polvo En todos mis maquillajes Hmm Pero no sé en dónde Así que vamos a usar este Y las esponjas Estas Olvídense ustedes De mojar Olvídense ustedes De primer No existía Nada de eso Hace 10 años Ok Hola churrito ¿Qué más churrito? Y mientras más maquillaje Era mejor Y si el maquillaje Era más blanco que tú Aún así Era Churrito Si me lo quebras No va a venir Santa Claus I was doing sports Ok Mientras más maquillaje Mejor Eso era Eso era lo que hacíamos Y fíjense Esto Literalmente voy a seguir Mi rutina de maquillaje Diaria En La secundaria Hace 10 años O más Crí Crí Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Ok. Sí, tal vez. Ajá. Ok, ¿listas? Continuamos. Sombras. La sombra se aplicaba de la siguiente manera. Sí, sí, sí. Voy a usar mi paleta de... Quiero usar la de Morphe. De Jeffree Star. Bueno, sí, Jeffree Star Morphe. I'm going to put a marker like this, Nico. Ok, mi amor, ahorita te voy a buscar un marker, ¿ok? Then I'm going to take it for my class. Olvídense de brochas. Tampoco usamos brochas. Y'all guys need to buy headphones. Ok, ¿te los quieres llevar a la escuela mañana? Yeah. Sale. I'm going to take it. Sale, vale. I'm going to take it. Olvídense de brochas. Y la cosa funcionaba así. Te tenía que quedar pegajosa la sombra. Era lo bonito del maquillaje. Que te quedara muy pegajosa. Man dijo. Video games don't fake. Olvídense de difuminar. Olvídense de todos sus amores de esta época. Churrito, quita tus audífonos de ahí, papi, por favor. I'm going to find a marker. Ajá, ajá. Sí. Voy quedando súper bella, súper regia. Mira, esta era mi rutina de aquel entonces. Todas las mañanas cuando sale el sol. Hasta arriba. O sea, literalmente hasta arriba era la sombra. No me dejarán mentir. Ustedes no me dejarán mentir. Ahora, paso súper básico del maquillaje en aquel entonces era Wet n Wild. Sí, señoras. Esta era la puntilla que toda, toda guachita asurrada traía en su mochila. Churrito, te dije que cuando yo me desocupe te lo voy a buscar. Ok, entonces ve a ver el teléfono de tu papi o ve a llevárselo porque se va a enojar conmigo. Todas, todas las guachas teníamos este. Y no lo compartíamos. O sea, ¿hasta dónde llegaba nuestra estupidez? No lo compartíamos. Literal, estábamos en el locker, en el gym, en frente de los lockers, todas. Dale, dale, mija. Y ahora sí, ten. No traes ten, yo te presto miedo. Entonces, mientras más negro el ojo, era mucho mejor. Ajá, ajá. Más, 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 más. Ajá, 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 ajá. ¿Tú lo hiciste? Mira, Nico Rodríguez. Muy bien, hijo. Sí. Mientras más negros los ojos, era mucho mejor el mitote. Sí, señoras. Entonces, yo me acuerdo que lo único que nosotras usábamos era delineador. Ni siquiera era ese. Bueno, está bien, dijimos que era el delineador negro. Ahorita van a ver lo que le daba el toque a tu maquillaje. Ni se lo imaginan. Ay. Bueno, entonces, ¿para qué quiero esta madre? Pues, alguien ilumíneme. ¿Qué? Mira, papá. Estaba en el hat. Mira. Oh, sí, mi amor. Oh, I bruised it. Ah, qué pena me doy. Me doy pena ajena. Pena propia. Literal. Baby, baby, baby. ¿A ustedes les ha pasado que les da pena propia? Ah, qué pena. A mí no. A mí sí. Ok. Este era el delineado. Esa era la sombra. ¿Qué te dice? El, lo clave. ¿Qué te dice más? Dije pena ajena. I heard you say the name. No. Yeah. I heard you. A ver, ¿qué dije, pues? Emiliano. No, yo no dije Emiliano. I said I heard you. Según tú. Dijo tu papá. America. Según tú. Ok, la primera plasta de rímel. Porque este look lleva como 400 plastas diferentes de rímel. En aquel entonces no existían las pestañas. O si existían, yo estaba todavía muy pendeja. Y no sabía de pestañas. Mientras más negro el rímel, era mucho mejor. O más cara, como le quieran decir. Era mucho mejor. Este. Ustedes no me lo van a creer, pero. Ok. Dejemos que se seque la primera capa de maquillaje. De rímel. Y nos vamos a ir directo a... Sí, señoras. Uh-huh. El rubor. No podía faltar un buen rubor. Pero no un rubor cualquiera. O sea, rubor del más rosa que pudiera haber. Gracias, churrito. Eres un gran asistonto. Que diga, asistente. Ni me oye. Claro que ni me oye. No cuenta. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenías que parecer payaso. O nada. Todo o nada. Todo el rubor o nada. Ajá. 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 Espérense. Como que siento que todavía me echaba más. Un poquito ya nada más. Ok. Sí, así. Ajá, señoras. Ustedes no lo crean. Mamá, mira. Cuando te pausas, mira. Pregues este pequeño dedo. Mira. Mira lo que pasa. ¡Qué genial! Churrito. ¿Dónde está? Ok. ¿Qué es la mitad? ¿Cómo te pausas? Quiero tomar eso en mi clara. Sí, puedes tomar eso en tu clara. Y mamá. Y mamá. I'm going to do it like this. Mm-hmm. Eso suena increíble. Ok. No podía faltar tu buen delineado de labios. Oh, wait. ¿Qué? ¿Qué es? It said... ¿Se suena bien? Oh, ok. Y para cerrar con broche de oro. Ok, mamá. No, espérense. Todavía me faltan las cejas. Check the phone. Check the phone. Voy a usar por primera vez. Mamá, check the phone. Mi Kylie Lip Gloss de la colección de Money. Mamá, look. Look, check the phone. What? What? Cholito, you're so smart. What? Okay, ya casi acabo. Ténganme paciencia. Acuérdense que esto... Um... Fue hace algunos años. Uh! Uh! My heart. Literal, llamen al 911. Si parpadeó dos veces, llamen al 911. Parpadeó tres. No, me los estoy calando. Ok. Este era... Un maquillaje de limpiar. Todos, todos los días. Uh!